¡One Punch! Y bueno la primera pregunta es dejada por Fenix el guerrero inmortal que nos dice Pregunta Pokedra Tomando en cuenta la nueva conversación que se introdujo en los capítulos redibujados de One Punch Man Entre Blast y Siege Donde se plantea la posibilidad de que Saitama pudiera ser considerado una amenaza para la humanidad en un futuro ¿Crees que esta posibilidad pudiera darse en cierto modo y veríamos a casi todos los héroes de la asociación Atacar a nuestro calvo con capa y cuando nos encontremos en el arco final de Dios, saludos La verdad es que honestamente ese escenario me parece una completa locura Directamente creo que hay fanfics al respecto Pero precisamente el hecho de que ya se haya planteado la posibilidad de Saitama como una futura amenaza Honestamente me hace creer que Murata y One están pensando en mostrarnos un escenario bastante increíble Es decir a Saitama desafiando a Blast y toda la asociación de héroes La verdad es que creo que si podría llegar a pasar Pienso que uno de los escenarios que el fandom más ha deseado es un enfrentamiento directo entre Blast y Saitama Y este podría ser uno de los métodos para que estos dos lleguen a enfrentarse Además tratando de justificar los motivos de ambos personajes Como Blast lo mencionó en cierto momento Saitama y su poder siguen siendo un misterio Un misterio que podría significar un gran riesgo para la humanidad Y si sumamos al hecho de que probablemente Dios se dirige a esta dimensión debido a Saitama Honestamente la visión de Blast no sería directamente mala Sino que querría sacrificar a alguien simplemente por el bien de toda la humanidad Algo que hasta el momento hemos visto que Blast ha decidido hacer Por otro lado planteando el conflicto A mi parecer a pesar de que Blast sería apoyado por muchísimas personas Tal vez por la gran cantidad de población Creo que también hay varios héroes que sin dudarlo respaldarían al calvo con capa Como por ejemplo Bank es probable que el propio Garou también lo haga Genos que siempre estará ahí para Saitama Flash y Flash que estarían hablando con su discípulo Y tampoco es que Blast le caiga muy bien Y creo que también Tatsumaki tendría sentimientos encontrados Ya que a pesar de que admira demasiado a Blast Sin duda alguna Saitama ya le demostró ser un verdadero héroe Y tener una fuerza que es para respetar Así que también el conflicto interno que podría haber Entre dos facciones de la asociación de héroes sería extremadamente interesante Sumándole que si para ese punto ya tenemos a los neo héroes incluidos Creo que varios neo podrían estar a favor de Saitama Como sería Suiryu y el propio Blue Así que bueno este conflicto sin duda alguna se tornaría muy interesante Pero tampoco creo que se alargaría demasiado Ya que personalmente como tú lo mencionas Después de este pequeño conflicto Pues a final de cuentas ambos deberían unirse Para enfrentar a Dios que si es la verdadera amenaza Pero de cualquier manera parece que Murata y Wan están planeando Cosas realmente sorprendentes Y bueno si quieren que en un futuro haga mi propio fanfic De cómo sería un Saitama contra la asociación de héroes Déjenmelo en los comentarios Pero ahora si pasamos con la segunda pregunta Que es de Judas Iscariote soldado de Dios Y nos dice Pokedra ¿Crees que con la revelación de que la aldea ninja Era un lugar para crear avatares de Dios La organización Tsukuyomi Esté haciendo algo similar Lo cual explicaría por qué tenía uno de los cubos en su poder Y la finalidad de crear sperm artificial es muy poderoso Saludos Y bueno la verdad es que esto parece bastante interesante Como lo mencionas ya confirmado el propósito de la aldea ninja Es posible que Tsukuyomi funcione de manera similar Aunque tal vez en este punto podría darse alguna explicación acerca del poder divino Y cómo este poder puede representarse en diferentes seres Tal vez por ejemplo la aldea ninja debido a que se trabajaba demasiado en cualidades físicas Tenía por objetivo potenciar la fuerza de combate de los individuos Mientras que como lo mencionas Tsukuyomi tiene el objetivo de crear sperms O personajes manipuladores de energía extremadamente poderosos Incluso es probable que para alcanzar la perfección de un avatar de Dios Tengas que manipular ambas cualidades Es decir una fuerza inmensa y también el control de la energía psíquica Creo que sin duda alguna tanto Tsukuyomi como la aldea ninja están estrechamente conectadas Y justamente ya hemos hablado que en el webcomic en ciertos puntos Se envía tanto a Tatsumaki como a Flash y Flash a enfrentar diferentes misiones con ninjas y sperms Por lo que puede ser que directamente estas dos misiones estén conectadas Y sea el próximo arco que también veamos en el webcomic La verdad es que me cuadra demasiado Y bueno pasamos ahora con la tercera pregunta que es de Ashram el caballero negro Y nos dice Pregunta ¿Crees que veamos a Tatsumaki aparecer en el próximo capítulo redibujado del manga? Esto lo menciono ya que en una de las viñetas finales del anterior capítulo Saitama dice ver a Tatsumaki acercándose a la asociación Por lo que quizá podamos tener ese anhelado reencuentro entre la joven Sperm y Flash Saludos Pokedra Y bueno directamente elegí esta pregunta porque quería hacer esta aclaración Y es que lamentablemente eso de que Tatsumaki se dirigía al campo de batalla Pues no era verdad Fue un error de traducción Así es Saitama más que nada se refiere a que el corte de void del vacío Le recuerda mucho a los ataques de Tatsumaki Es decir a la destrucción que ella causó anteriormente en su batalla Por lo que no es que Saitama esté viendo a Tatsumaki a lo lejos Lamentablemente el reencuentro de Tatsumaki y Flash parece que todavía va a tardar un poco más Obviamente independientemente de todo No descarto la posibilidad de que Tatsumaki pueda aparecer en algún momento de este arco Ya que como sabemos el arco de la aldea ninja ha cambiado por completo Ya que Flash no debería estar involucrado De cualquier forma justo como comentamos antes es posible que si Tatsumaki aparece Puede explicar algo de la conexión que hay entre Tsukuyomi y la aldea ninja Inclusive diciéndonos que tal vez la propia aldea ninja es parte de la misma organización Tsukuyomi Pero bueno nada más para reconfirmar En efecto fue un error de traducción y Tatsumaki no va a aparecer Y ahora si pasamos con la pregunta número 4 que es de Darth de Treus y nos dice ¿Crees que Void sea superior a Garou? Y bueno esta pregunta se ha mantenido por mucho tiempo Y creo que obviamente es difícil de responder en este punto Aunque tenemos una idea mucho más clara de lo que Void del vacío es capaz Ya que parece ser que una de las correcciones que hicieron Murata y Wan en este punto Es aumentar el poder de Void Ya que si parece ser que se dieron cuenta que el Void anterior no era un enemigo intimidante Y en este caso nos dieron una presentación de Void del vacío realmente espectacular Demostrando que tiene la capacidad de lanzar Cortex a través de las dimensiones De una escala realmente impresionante Obviamente ahora si lo comparamos con Garou cósmico Todavía no hay ni la más mínima aproximación Ya que hay que recordar que Garou cósmico sin problemas podría volar el mundo Así que tendríamos que llegar a ver más de Void del vacío para conocer de su verdadero poder Pero por ahora si se ve muy complicado que Void del vacío llegue a superar a Garou Aunque también es probable que el plan de Murata y Wan sea esto Debido a que precisamente en el primer redibujo Blast advirtió que la amenaza que estaba por llegar era aún más grande que Garou cósmico Obviamente no sabemos si se refería a Void o tal vez a Dios mismo Pero bueno ya veremos que es lo que sucede en un futuro Aunque creo que si Void será una amenaza mucho más grande de lo que era Ahora Dark también nos dice ¿Crees que Sonic se volverá Kaijin y por ello desaparecerá en los siguientes arcos? Y bueno no sé a qué te refieras con que desaparecerán los siguientes arcos Ya que en el webcomic directamente Sonic sí sigue apareciendo Aunque hay una teoría bastante interesante con respecto a Sonic Que sin duda alguna me llama mucho la atención Y es que directamente Flash y Flash le reclamó a Blast Con respecto a que no tuvo el valor de acabar con su amigo Como burlándose de él Y es que en el pasado Flash y Flash siempre se traga sus propias palabras Es decir se burla de alguien para después aprender la lección Por lo que es posible que esta burla en contra de Blast Se repita posteriormente para Flash y Flash Pero en este caso con Sonic Ya que sí podría ser que en el desarrollo del arco Observemos como Sonic cae ante el poder de Dios Y ahora sí veamos a un avatar de Dios creado por Sonic Siendo Flash y Flash el que tendrá que enfrentarlo Pero por el cariño que le tiene a su amigo No sea capaz de eliminarlo Honestamente esta teoría me parece extremadamente interesante Ojalá y llegue a pasar Y bueno también Dart nos pregunta ¿Cómo convencerán los Neo a Suiryu en el manga? La verdad es que esta pregunta me llama la atención Ya que es algo curioso debido a que como sabrán Tenemos dos versiones de Suiryu en el manga y en el webcomic En el webcomic fue bastante fácil Ya que Suiryu simplemente quería fama, fortuna y poder Para probar como era ser un héroe Por lo que las condiciones que ofrecen los Neo-Héroes La verdad es que eran muy fáciles de lograr Así que creo que en ese punto no hay ninguna duda Por otro lado en el manga observamos Que la razón por la que Suiryu tal vez se va a transformar en un héroe Es por Saitama Por lo que el camino lógico sería unirse también a la asociación de héroes Aquí lo único que puedo imaginar Es que por alguna razón Él decide ir al bando contrario de Saitama Para así intentar alcanzarlo en algún momento Siendo su rival de organización O por otro lado también porque Saitama le diga en algún momento Que no quiere que se una a la asociación Ya que no será su discípulo Ya que me extrañaría mucho que la asociación de héroes Rechace a Suiryu en un momento tan malo como está actualmente Pero bueno ya veremos cuáles son los motivos de Suiryu Para unirse a los Neo Y ahora si pasamos con la quinta pregunta Que es de José Miguel y nos dice Saludos Pokedramis preguntas son ¿Cuántos cambios te gustaría que haya en los redibujos del manga En este arco de la aldea ninja? ¿Y cómo deberías seguir la historia? La verdad es que sin duda alguna La historia se ha cambiado completamente Así que no sé hasta dónde va a llegar todo esto Particularmente creo que está claro Que Blast va a tener el protagonismo de este arco Ya que todo está enfocado en él Su propósito de regresar a los humanos monstruos a la normalidad Además de también su relación con Void del Vacío Al ser su compañero del pasado Por lo que a mi parecer la conclusión de este arco Tendría que ser un combate entre estos dos Además de que también el hecho de que Sonic se transforme En Avatar de Dios me gusta muchísimo Tal vez a final de cuentas Tener un enfrentamiento de Saitama contra Sonic También sería un escenario realmente espectacular Pero bueno ya veremos si esta situación se logra Esos serían los eventos finales que me gustaría ver Y ahora la segunda pregunta de José Miguel nos dice ¿Cuántos caps nos faltan para entrar al arco de los neohéroes? Y bueno técnicamente ya estamos en el arco de los neohéroes Es que no sé cómo llamar el arco de los neohéroes Ya que podríamos decir que también es una especie de saga Debido a que hay varios arcos intermedios importantes Pero mientras que ocurre eso Pues los neohéroes siguen avanzando Y de hecho en el manga ya hemos tenido la presentación De algunos neohéroes Y sabemos que la organización ya se encuentra por ahí Por lo que podríamos decir que incluso en estos arcos Ya estamos dentro de la saga de los neohéroes Algo así como lo que pasó con la asociación de monstruos Pero bueno también José Miguel nos dice ¿El manga de Versus volverá al canal? Ya ahora si la historia se puso muy brutal Y bueno honestamente si estoy al día con el manga de Versus Y la verdad es que me está encantando Pero directamente no sé ni cómo regresarlo al canal Es decir hago un resumen de todo lo que ya me salté O inicio de donde estamos Tengo mis dudas al respecto Aunque probablemente regresará en algún momento Ya veremos Y bueno pasando con la sexta pregunta Batotaku Loco nos dice ¿Por qué drá? ¿Te gustaría que Blast junto a su equipo que vimos en el arco de Garou Luchasen contra Saitama en afán de capturarlo En caso de que lleguen a considerarlo una amenaza tan peligrosa como Dios mismo? Saludos La verdad es que este escenario sería realmente impresionante Ya que anteriormente hablamos de la posible batalla de Blast contra Saitama Algo que sin duda alguna me parecer sería un juego para Saitama Pero si le sumamos a la agrupación de Blast Creo que las cosas podrían empezar a complicarse Ya que por ejemplo ahí tenemos al mismísimo Boros Bueno tal vez no sea Boros pero algo similar a él Así que también en estadísticas debe estar muy cerca La verdad es que a pesar de que creo que Saitama seguiría imponiéndose Sin duda alguna creo que esta agrupación en conjunto Podría causarle muchísimos problemas a Saitama Sobre todo por las habilidades que podrían llegar a tener Tengo la teoría de que de hecho la chica o algún otro personaje Podría llegar a ser un psíquico poderoso Así que sin duda alguna sería una batalla realmente impresionante de ver Podría llegar a ser una pelea como la de Omniman contra los Guardianes del Globo Aunque supongo que no tan brutal Pero bueno ya veremos lo que pasa Y pasando ahora con la séptima pregunta Hei Tejedor nos dice Dime Pokedra ¿Te gustaría que la organización Tsukuyomi pudiera controlar las mentes de otras personas? Ya sea mediante dispositivos mecánicos Así como también con técnicas de hipnosis o medicamentos secretos Y que con esos elementos pudiesen hacerse del control de personajes poderosos Como la misma Tatsumaki Para cuando Wani y Murata desarrollen este arco del manga Saludos Y bueno la verdad es que el control mental hasta el momento No se ha planteado directamente en One Punch Man Al menos no que yo lo recuerde Pero si tenemos un ejemplo bastante resaltante Como lo sería lo que estamos viendo actualmente en el webcomic Es decir el hecho de los trajes de los neohéroes Que básicamente controlan la mente del usuario Aunque bueno más que nada los convierten en una especie de esclavos Es decir ellos no razonan directamente Por lo que un control total con la misma personalidad Podría ser muy interesante Aunque tal vez si podría ser algo repetitivo Como dije después de que ya vimos esta temática Donde los personajes que se pongan los trajes Pues serán manipulados por alguien más De cualquier manera siempre he querido ver Como Saitama se defiende ante los ataques psíquicos o mentales Sé que muy probablemente él puede oponerse A cualquier tipo de control mental Pero es algo que me gustaría ver Y ahora si pasamos con la octava pregunta De Royal Reaper que nos dice Pregunta Pokedra ¿Crees que Flash y Flash llega a divulgar sus falsos testimonios De que Saitama es su discípulo Tal y como hizo con Blast en el manga Y Sonic en el webcomic? Y bueno la verdad es que pienso que tal vez actualmente Incluso ante la asociación de héroes Saitama podría ser considerado Como uno de los discípulos de Flash y Flash Pero no estoy completamente seguro Ya que independientemente de todo Creo que esto le traería un buen estatus a Saitama Ya que Flash y Flash sin duda Es uno de los héroes más poderosos que hay Y el hecho de que tenga a su discípulo número uno Como Saitama Creo que haría que muchísimas personas lo reconozcan De cualquier forma hay que recordar Que para este punto Saitama ya es considerado un héroe clase A Así que esta nada de ser un héroe clase S simplemente necesita un poco más de reconocimiento De cualquier manera me llama muchísimo la atención este planteamiento Como dije en caso de que en algún momento llegaran a acusar a Saitama Sería espectacular que Flash y Flash Dijera que su discípulo sería incapaz de hacer eso Ya que él no lo entrenó de esa manera La verdad es que esta dinámica de Flash y Flash y Saitama Me parece bastante graciosa Además algo que podría llegar a ser interesante Es que de alguna manera Con algún ofrecimiento de Flash y Flash Saitama llegara incluso a aceptar el nombre de discípulo de Flash y Flash No lo sé Tal vez con una oferta que Saitama no pueda rechazar A pesar de que parece complicado Sería bastante gracioso Y bueno ahora si pasamos con la última pregunta Que es de Sadwellcrack Y nos dice Saitama intervendrá para derrotar al líder de la aldea ninja O solo veremos a Blast mostrando sus habilidades al máximo Y será el solo quien lo derrote Y bueno la verdad es que esta pregunta Me llama muchísimo la atención Ya que es bastante interesante Debido a que si tomáramos referencia del webcomic Cosa que como dije ya no tiene sentido Debido a que la historia se ha separado mucho Pues ahí Saitama derrota a Void del vacío de un solo golpe Pero honestamente de acuerdo a lo que estamos viendo Creo que ese sería un final Incluso más anticlimático de lo que fue en el webcomic Aunque creo que en el webcomic quedó muy gracioso De cualquier forma en este caso Como ya sabemos Debido a que Blast se encuentra directamente relacionado en este conflicto Es bastante probable que a final de cuentas Él se encargue de la batalla principal Creo que ese sería el camino más adecuado Es decir Blast contra Void del vacío Demostrando todo su poder Mientras que Saitama sería más que nada un observador Tal vez como lo mencioné antes El rival de Saitama podría ser el propio Sonic Debido a que tal vez Flash y Flash No pueda derrotarlo Al perdonarle la vida por ser su compañero Pues ahora le deje las cosas a su discípulo Saitama Y sea Saitama el que se encargue de derrotarlo una vez más Tal vez en ese punto recordándole su orgullo como guerrero Pero bueno ya veremos que es lo que sucede De cualquier manera regresando al enfrentamiento de Blast contra Void A mi parecer esta también sería una gran oportunidad Para dejar a Blast fuera por un tiempo Tal vez la batalla contra Void del vacío En este caso deje demasiado dañado a Blast Con lo cual este tenga que permanecer En rehabilitación por un tiempo Justificando de esta manera su desaparición Para lo que resta del arco de los nuevo héroes Creo que esta situación podría ser bastante interesante Así Blast estaría totalmente recuperado Hasta que se diera comienzo el arco de Dios Creo que sería una idea genial Pero bueno ahora si hemos terminado con este video Me encantaría que me dejen sus opiniones Y teorías en los comentarios Y antes de despedirme Quiero agradecer a todos los miembros del canal Que siempre nos están apoyando Y muchas gracias a los dioses El Duzabe, Gonzalo Salazar de Beyonderlauti Y Ayrton Peralta Y a los héroes Yami Tolosa y José Luis Carrillo Y bueno ahora leeré algunos comentarios Dejados por los miembros del canal En el video pasado de One Punch Man Ya que Doco de Libra nos dice Me encantan estos cortes tipo Sukuna También Rain505 nos dice Yo quiero ver pelear a Blast con todo su poder Y ver también que nivel tendrá Void Como títere de God A comparación de Garou Además de que en el video del webcomic pasado Josuanco nos dijo Garou desarrollo de personaje Y bueno ahora si de esta manera Terminamos con el video Recuerden dejar sus comentarios En todos los videos Para que los podamos leer en esta sección Y ahora si sin nada más Por añadir Adiós